La política y el fútbol suelen producir acontecimientos similares. Los argentinos tuvimos la oportunidad histórica en una semana de dos palizas terribles. Una, la paliza electoral de Fernández Fernández contra Macri Pichetto. Y otra, la de River a Racing, 6 a 1, baile mediante. Yo soy hinche de Racing, todo el mundo lo sabe, pero aprecio el buen fútbol. Y el buen fútbol ese día fue velocidad y definición de River. Esto lo digo para que entiendan la amplitud con la que hago este programa. Eduardo Fernández es el candidato número uno del Frente de Todos en Córdoba. Podemos decir que es ya un diputado en vías de elección. ¿Piensan reeditar esa paliza? Pensamos que la sociedad ha vivido estos días una demostración también de lo que es capaz el actual gobierno. No fue una mala elección de Macri, fue una elección consecuencia de un mal gobierno de Macri para la mayoría de los argentinos, pequeños trabajadores, pequeños empresarios, en general para la población, para los jubilados. Así que creemos que sí, que se va a aumentar esa diferencia y sobre todo en Córdoba, que arrancamos a trabajar un poquito después y que seguramente se va a manifestar en una distancia que nos permita tener más diputados en un proceso que va a ser difícil para todos los argentinos y en el que tenemos una altísima responsabilidad en este momento. Hernández Maqueda, identificada con Elisa Carrió, Lilita Carrió, o la señora Carrió, como quiera llamarsela, de la coalición cívica, dice que los van a sacar muertos del gobierno, como dando a entender que es la única forma en que podían ser derrotados. ¿Cuál es su interpretación? Pero fundamentalmente, ¿cuál es su interpretación de este resultado? Que yo lo llamé, lo llama todo el mundo, mire, aunque no tenga nada que ver con usted, tal vez siempre lo puede tomar la cámara, en el órgano del socialista del Frente de los Trabajadores, Frente de Izquierda, Unidad, dice la misma palabra que empleó, y que ellos ya la habían ampliado hace, en la edición primera de este diario, posterior de este periódico, posterior a la selección. Sí, me parece que lo primero es la derrota de las encuestadoras, y que esto es una reivindicación de la política clásica y de la experiencia con la gente en la calle, que muchos advertíamos que lo que decían las encuestadoras, y en esto de todos los partidos, porque no es que había una concepción o una idea previa distinta, se equivocaron feo y que tendrán que revisar sus métodos, pero que la política tiene que tener que ver con una conexión con lo que pasa en la calle para hacer análisis. Pero la pregunta que le hice estaba vinculada a esa afirmación tan rotunda, ¿nos sacarán muertos? No, bueno, a ver, yo creo que eso es una metáfora, una frase que ella dijo en sentido figurado, de que vamos a dejar todo en la cancha para tratar de revertir el resultado, de cara a la elección general de octubre, y que obviamente que está descartado tomar eso literalmente, y de que pueda haber una situación violenta. Yo creo que eso es una de las cosas muy buenas que tiene nuestra democracia, que se dirimen las diferencias de manera pacífica y descartando la violencia, pero sin perjuicio de ello, es que el gobierno no está derrotado, porque esto fue una elección primaria, y que estamos acostumbrados, sobre todo los que venimos de la coalición cívica, a perder elecciones y a remar contracorriente y en la adversidad, y no nos vamos a dar por vencidos, todo lo contrario. Guillermo Olivero, candidata, en primer término también, del FIT, unidad. ¿El paro de 36 horas que ustedes propician, es violencia en este contexto en el que se examina las posibilidades y las chances electorales? En realidad es una necesidad, porque no coincido en que quienes han perdido han sido los formadores de opinión, que encima le hicieron mal, que son justamente estos que hacen encuestas, sino que el que recibió una paliza es el gobierno de Macri. El odio a Macri tiene que ver con la bronca que tiene la gente por la pérdida del salario, de las jubilaciones, del trabajo, y de un pacto que tiene la burocracia sindical con el gobierno de Macri, con los gobernadores que ajustan en las provincias, y acá no se salva nadie. Entonces, es una necesidad, porque no se puede esperar Carlos a octubre. No se puede esperar hasta octubre. Hoy estuve en Jesús María. Los trabajadores municipales no tienen ni siquiera para rascar la olla. El jubilado no compra más el remedio del Parkinson, del corazón. Entonces, no da más la situación. Y obviamente, después de la paliza que recibió Macri, de la cual no hay retorno, no hay ninguna duda, hoy hay un pacto también con Alberto Fernández en no hacer olas. Y esto está mal porque la gente no puede esperar hasta octubre. Y esto no significa terminar con esta paz, entre comillas, porque hoy no hay paz. En la familia laburante no hay paz. Ese cuadro que ha descrito Liliana Olivero Goño Ferrari, ¿es justificadora de lo que ella llamó, denominó, odio a Macri? No sé si el resultado es odio a Macri. A mí me da la impresión de que ha sido, más allá del fracaso de las encuestadoras, ha sido el fracaso del gradualismo. Un gradualismo que lo encaró un grupo de asesores que no tiene la más mínima idea de la idiosincrasia argentina, del ADN argentino. Si Macri, en su momento, con la suma del poder, hubiera adoptado medidas correctivas como para encarar la economía, como para mejorar la situación que heredó, pero después la serie de errores que cometió Macri, de ninguna manera justifica un pensamiento casi golpista, de decir, ¿por qué no podemos esperar hasta octubre? Este hombre ha sido elegido hasta diciembre. A mí me parece que pensar solamente en acortar el mandato es una falta de respeto a la democracia. También, Urreta, lo que dice Goño, que tuvo la suma del poder Macri, que creo que no la tuvo porque fue bien controlado, a pesar de que contó con el beneplácito de un sector de lo que podemos llamar el justiciarismo, en realidad no sé bien el nombre, ¿es responsable absoluto y justificador del odio? Mire, el odio no es bueno y creo que la dirigencia de Argentina hoy no está a la altura, con declaración, aunque sea metafórica, de que alimenten el odio tampoco ayuda. Claramente, entre la pelea entre el televisor y la heladera, ganó la heladera, es decir, la gente la está pasando mal. Y Macri sí es responsable de un modelo económico que implicó una desregulación del mercado de capitales, el libre ingreso de inversiones financieras especulativas y el endeudamiento de 400 mil millones de dólares. Es decir, claramente ese cóctel económico hace que la economía haya explotado y él entiende que la inflación es una cuestión monetaria cuando fue este contexto de desregulación lo que provoca la alza de precios y no se puede controlar. Por más tasa de interés, el 70%, sí genera un problema en economía, que es lo que la gente hoy votó. Bueno, el programa aparece como muy pausado, muy equilibrado en cada una de las posiciones, ya le vamos a tener que imprimir un poco más de, no digo virulencia, calor, confrontación, porque hay motivo para eso. Pero quien tiene motivo para celebrar es el doctor Rafael Ortiz, que era ex asesor letrado de la provincia de Córdoba, se jubiló como tal, y ahora patrocina a quienes han cuestionado la concertación que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional para autorizar a la gendarmería a practicar requisas a la población. Y ha conseguido, cuando se le había negado en primera o segunda instancia, ha conseguido que eso se revierta. ¿Cómo es, doctor, por ti esto? Sí, en primer lugar... Esta es una gran noticia. En primer lugar, lo que el pueblo de Córdoba sufrió, ahora últimamente no se conocen operativos, pero en aquel momento sí, octubre del 2018, sufrió las requisas ilegales de gendarmería, que están los videos, hechos en el momento en forma directa, donde gendarmería abría los bolsos de personas que estaban en un colectivo sin ningún tipo de sospecha, sin ningún tipo de justificación, solamente a los efectos de controlar, de amedrentar. Por ese motivo se presentó una vía corpus en la cual pedimos a la justicia, que es la que debe garantizar justamente las garantías constitucionales, en este caso de la libre circulación, para que se frenaran y de alguna forma se anulara esta potestad que tiene gendarmería en base a un convenio que había firmado la provincia, concretamente el doctor Chiaretti, el contador Chiaretti, con la ministra Bullrich. De ese convenio surgió este operativo, estos operativos de gendarmería. El doctor Hidalgo, en primera instancia, no nos hizo lugar a este avias corpus y luego al apelar los que nos presentamos, que era la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, otros organismos de derechos humanos, y yo como particular, como ex asesor letrado, el doctor ni siquiera nos dio la posibilidad de la apelación. A partir de eso es que recurrimos a la Cámara de Acusación y la Cámara de Acusación la semana pasada revocó ese auto del doctor Hidalgo y ahora ordena que dé curso a esa apelación, donde vamos a plantear justamente lo que el pueblo de Córdoba necesita, que es libertad y no restricción, y no amenaza y no temor a personas que están circulando, habitantes ciudadanos, sin ninguna justificación. Es un paso evidentemente muy importante el que ustedes acaban de dar en conseguir que la Cámara revoque la resolución de este juez, que por otra parte tiene muchos pedidos de destitución. Este juez que no se sabe qué va a pasar en la legislatura. Recién cuando hizo una última afirmación, Liliana, enfocando así muy sutilmente la conducta que viene siguiendo Alberto Fernández, el candidato a presidente de Frente de Todos, usted expresó un movimiento de su cabeza, un disentimiento. Yo creo que primero las declaraciones de Carrió expresan la violencia que ha expresado el gobierno de Macri. El gobierno de Macri ha sido sumamente violento. Si tener un cuarto de millón de desocupados en el último año no es violencia, si la destrucción de 50 pymes diarias no es violencia, si la utilización de la justicia para cualquier fin no es violencia, si la cantidad de periodistas desplazados, el silencio, la mordaza a través de muchas formas que se ha hecho a través de la agencia oficial, TELAN, de la TV Pública, no es violencia, si la estigmatización de los opositores no es violencia, tendríamos que estudiar que es violencia. En el marco de esa violencia ha sido un negocio para el macrismo y para los sectores poderosos para implantar esta famosa grieta que ha servido para justificar una cantidad de cosas. La actitud de Alberto Fernández, la actitud de nuestra fuerza política, es una actitud de responsabilidad. Decirle a la sociedad que podemos tener un modelo socioeconómico distinto que puede favorecer a las mayorías y que no vamos a entrar en ese juego de la violencia. Eso puede ser entendido de otra forma y hay libertad para hacerlo, lo que ha dicho Liliana. Lo objetivo nuestro es devolverle dignidad a los jubilados, el trabajo a los trabajadores, a las pequeñas empresas de la industria nacional, a los productores nacionales, administrar el comercio exterior, dejar de endeudar el país. Esas son las propuestas. ¿Cómo lo vamos a hacer en un momento de agresión latinoamericana? Para un tramo posterior del programa. ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo quiero preguntarle a Hernández Maqueda si los factores denunciados por Eduardo Fernández son constitutivos para ustedes de violencia. No, por supuesto que diciendo absolutamente porque el señor Fernández habla como si él fuese una persona que estuviese en un partido que nunca hubiese gobernado la nación y la verdad es que el partido justicialista gobernó desde el año 89 y sus aliados, el kirchnerismo y el peronismo y sus aliados, porque siempre con eso es como si yo no me hiciera cargo del gobierno de Macri porque soy de coalición cívica. No, son alianzas en las cuales todos están comprendidos. Ahora parece que no se secava el kirchnerismo. Gobernó 12 años y medio el país. En esos 12 años y medio generó un 32% de pobreza, una inflación del 50%, un endeudamiento interno del país brutal, un gasto público que nos dejó con un déficit del 7% y que por supuesto que eso generó los desequilibrios y el gobierno de Macri lo que hizo fue sincerar una realidad económica que estaba con un tipo de cambio totalmente artificial que después obviamente era una bomba que se quería dejar para que estallara en el futuro gobierno. Eso, la principal violencia fue lo que hizo el kirchnerismo con un gobierno absolutamente corrupto, autoritario y que ya está comprobado judicialmente que fue y es una organización criminal destinada a saquear al pueblo y a eternizarse en el poder. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que piensa la justicia. Y una vicepresidenta, candidata vicepresidenta, con 13 procesamientos, con órdenes de detención y que se refugia en los fueros de senadora para no ir presa porque la verdad es que Cristina debería estar presa. Entonces yo respeto la posición de la señora Olivero porque ella tiene coherencia en cuanto a su crítica. Ahora, de ninguna manera respeto la posición del kirchnerismo que gobernó, nos empobreció absolutamente, nos llevó a Venezuela, prácticamente nos desabasteció y ahora con una hipocresía que jamás vista viene a hablar de violencia. ¿Cuáles son los únicos 5 años durante su pelado y fiscal? La verdad es que la hipocresía del kirchnerismo yo creo que lo desacredita absolutamente y los cordobeses lo tenemos muy claro por eso el 50% de los cordobeses ratificamos a Maca. Es el recalgo de Durán Barba el que ha dicho. Le estás haciendo una pregunta a Durán Barba. Acá la mentira no llega a Córdoba. Acá la mentira los cordobeses no la creemos. Como digo yo, respeto a la señora Olivero y su posición en los 12 años, pero de ninguna manera a una banda de ladrones. A ver un segundito a la verdad de Maca. ¿Banda de ladrones? Por supuesto. ¿Ustedes no? Una organización criminal que en el Código Penal se llama asociación ilícita. Nosotros no vamos a influir en la justicia. Y la jefa de Cristina Kirchner... No va a ser igual que influir en la justicia. Los datos, para que la población pueda exigir, ese es un decálogo que les escribió Peña y Durán Barba. Y Alberto Fernández viene de la ultraderecha. Lo siento, lo dijo la misma auditoría cuando Prat-Gay dijo cuál era el verdadero déficit fiscal. Primera corrección. Segundo, la cantidad de puestos de trabajo y jubilados que se crearon durante los años del gobierno nacional y popular, no valen. ¿El veto al 82% móvil de Cristina Kirchner? ¿El veto al 82% móvil? Ajá, no veto el 82% móvil de Cristina Kirchner. Escuchame la cosa. No, apeló todos los fallos de la ANSES para no pagarle a los jubilados. Ustedes destruyeron el fondo de garantía, que es mejor. Ustedes rifaron el viernes para ganar una elección, el fondo de garantía recíproca. La pelea de quién fue peor. Ha dicho también, Eduardo Fernández, una cosa muy importante, que durante dos años la expresidenta no tuvo fuero. Y la justicia en ese sentido... Porque la justicia es oportunista. Los crímenes ya los había cometido. Los crímenes, ahora. Y ahora aclaró que es miembro de una alianza, que no es... Robar al pueblo es un crimen y es un crimen de la patria. Ojalá lo recuerdes, queda grabado, para que lo apliquemos con Macri, también. Macri no le robó al pueblo. Para un poco hablar en el sentido de lo que decía Goño, cuando nosotros planteamos que no podemos esperar a octubre, lo que estamos planteando es que la familia trabajadora, los chicos que hoy no tienen posibilidad de ni siquiera una taza de mate cocido, o el abuelo que no puede ir a comprar el remedio, o el PAMI que no entrega más el bolsón social, no puede esperar hasta octubre. No puede. ¿Qué quiere decir? ¿Que Macri se tiene que ir? No, eso quiere decir que siguen fabricando pobres. Lo que se tiene que hacer es implementar ya un plan de emergencia. A ver cómo es la pregunta de Goño. No digo que siguen fabricando pobres. Los partidos totalitarios siempre han fabricado pobres porque no necesitan. A ver, el que fabrica... No te entiendo, Goño. Y después para que el pobre lo vote. Es tan simple. El pobre... Es elemental. Hay una política de todos los gobiernos de estas últimas décadas. Ninguna duda. Todos los gobiernos están fabricando pobres. Totalmente, si vos querés. Pero después, el problema es que esto, estos datos, el 50, el 30, 6% de acá, hay gente, hay gente detrás de todo esto. Hay 14 millones de personas que hoy no tienen futuro. Y no son solamente los jóvenes que hablan que hoy no tienen futuro. Entonces, el plan de emergencia tiene que arrancar ya la huelga general. ¿Cuánto años se generamos el plan de emergencia? ¿Hace mucho? Si yo no hablo de Macri, yo también digo que el gobierno de Macri gana. Porque el gobierno de 12 años y medio favoreció que ganara Macri. Pero ahora hay que echarlo a Macri. No va más. Hay que echarlo con los ojos. ¿Se fabrican pobres urretas? La verdad que cuando vos aplicás política económica en una zona correcta en un país como el nuestro, sí, lamentablemente. Y detrás de la fábrica de pobres hay personas, hay rostro humano y falta de visión social. Ahora debo decir una cosa. En los tres últimos gobiernos democráticos que participó la Unión Cívica Radical, económicamente no le fue bien al país. Es decir, con Alfonsín, con Leroy Rúa y ahora en este esquema de Macri. Es decir, claramente el modelo neoliberal o el modelo económico que abrazan no es el acuerdo de la Argentina. Digamos que la gestión anterior tiene que cambiar. Y sí, hay muchas críticas que él tiene razón. Pero claramente este modelo neoliberal fabrica y endurece la pobreza en el país. Y eso nos debe pasar. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, Liliana, antes de hacer... ¿Por qué Córdoba, que no es parte supuestamente del gobierno de Cambiemos, tiene la pobreza que tiene? Porque en Córdoba los gobiernos... Pero es superior. La pobreza en Córdoba es superior en el promedio nacional. ¿Por qué Tucumán aplicaron los planes de ajuste? ¿Por qué Provincia de Buenos Aires, el cachetazo a Vidal, que supuestamente gozaba de buena imagen? Porque en La Matanza hay una fábrica de pobres que no hay forma de que sigan subsistiendo. Yo voy a esto. Hay una connivencia. Yo quiero preguntarle a Orteo que trae el tránsito con los heridos, golpeados, heridos, golpeados, damnificados, víctimas de la violencia. De la violencia estatal. Bueno, justamente yo recién escuchaba aquí en la mesa que se hacía referencia al poder judicial y a causas judiciales. Bueno, en nuestro país no hay Estado de Derecho. En nuestro país no hay Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque precisamente usted lo ha dicho. Es decir, aquí hay, por un lado, una estigmatización. La justicia, si hay un elemento que es clave, es la imparcialidad, la independencia. Es decir, un juez que va a atender al conflicto o va a atender a la denuncia de forma totalmente separada de los intereses de las partes. Acá no. En nuestro país, lamentablemente, y en distintas esferas, digamos, del poder judicial de la nación, hay una actitud que depende cuál es el nombre y cuál es el partido político de que se trata. Si es uno, entonces ahí sí se aplica ni siquiera lo que establece las garantías. Es decir, vemos causas judiciales que llegan sin pericias, juicios que se inician sin pericias. Es decir, hemos visto detenciones que se ordenan de un día para el otro por una denuncia falsa. Gracias a Dios que tenemos un desarrollo judicial, como ha hecho el doctor Alejo Ramos Padilla, donde hemos podido determinar por qué, cuál era el origen de todas esas denuncias falsas, de esa fabricación de causas. Entonces acá eso lleva, pero no hay Estado de Derecho, lleva esto, que acá se habla de organización criminal, sin sentencias, sin pruebas. Y se habla de jueces, pero jueces que no son imparciales. Por eso digo, lo fundamental es que funcione como corresponde un Consejo de la Magistratura, que haya no jueces de la servilleta, como todavía lamentablemente existe en nuestro país, sino jueces que hayan sido elegidos por su carrera y por sus conocimientos y por su idoneidad. ¿Ha funcionado la justicia en estos últimos años, Gómez? Yo soy un espectador de la justicia. No tengo autoridad profesional para hablar de la justicia. Yo respeto la justicia en su majestad. De una autoridad que le da, no sus años, no voy a caer en ese exceso, sino su trayectoria. Le da autoridad para decirlo. ¿En qué sentido? De hablar, si usted experimenta, que aquí hay justicia. Es tan amplia la pregunta, como puede ser tan amplia. Es muy amplia, efectivamente. Pero si dejamos de confiar en la justicia, nos pegamos un tiro todos. Yo quería el respeto... ¿Aún en una mala justicia? ¿Cómo? ¿Aún en una mala justicia creer? Hay tantos dichos, la justicia cuando llega tarde no es justicia. Entonces, ¿por qué esperar tanto a la justicia? ¿Por qué a los tiempos de la justicia las manejan los jueces y no los códigos? ¿Por qué el señor Fernández recién habló de periodistas? No, no habló muy bien de periodistas. Él se olvida que ahora América, C5N, Crónica, Mauro Viales, dicen lo que se les canta, insultan, lo que se les antoja. Él se olvida de 678, se olvida de la televisión pública. ¿De todo eso se olvida? ¿Se olvida de la manija que se le da a Francia Angola cuando fueron a venderle un tractor de cartón a lo negro? Eso se olvida. Y todo eso lo promocionaba el periodismo de aquel tiempo. Ahora, cualquiera, América, C5N, Crónica, Mauro, dicen lo que quieren. Nadie lo censura. ¿Sabe cuál es la única censura que hay? Que siempre hubo esta, la pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque los malos gobiernos interpretan que la pauta paga silencio o paga aplauso. Yo no tengo publicidad oficial. Vivo feliz, tranquilo y con la conciencia tranquila. Eduardo Fernández, usted dijo qué era lo que se proponían hacer. La verdad es recomponer un poco la normalidad del país. Al margen de esa afirmación que hizo Liliana, de la moderación que le ha atribuido a Alberto Fernández como un déficit. Está consintiendo eso. Muchos lo entienden como una necesidad. Si no, ¿quién lo va a sufrir? Primero los trabajadores, las empresas. Yo visito diariamente y recibo la queja de las empresas. No hay empresas que lleguen, porque como decía Liliana, si no hay trabajadores, no hay jubilados que lleguen con esta situación a octubre, a diciembre, tampoco hay empresas que llegan a fin de año. Y si no hay empresas no llega nadie. Han destruido, han fabricado un caos perfecto en todas las áreas, financiera, en el plano cambiario, en el plano productivo. Tuvimos ministros de producción que nos llamaron vagos, que no queríamos invertir. Ese es un gobierno que verdaderamente ha ofendido a los trabajadores, a los trabajadores rurales, a los pequeños productores del campo. Están las economías regionales hoy también destruidas. Nosotros venimos a un gobierno a reconstruir, y va a llevar tiempo, seguridades donde se pueden manejar. Primero, que el trabajador reciba lo justo, es decir, que tenga un salario justo, habilitar nuevamente las convenciones colectivas de trabajo en una situación difícil. Como es una situación difícil, hablamos de que los empresarios, que el sector financiero va a tener que jugar y devolver. Para provocar o acelerar la crisis que produjo Macri el día lunes para vengarse, estos que hablaban de la democracia y se rasgan las vestiduras, se ofendió con los votantes. El Banco Nación cerró casi a 46 pesos el día viernes la cotización del dólar. Sin que hubiera habido una sola demanda de dólares, el Banco Nación abrió a 51 pesos. Le echaban culpa que a los mercados, para decirle que venía el cuco kirchnerista venezolano, toda esa cosa que ya no les cree más, tendrían que cambiar de argumento. La verdad, provocaron esa devaluación para castigar al votante. 550 millones de dólares, el mercado único libre de cambio, 51 pesos. Una cosa es la lógica del dólar y cómo produce la devaluación, son dos cosas distintas. Lo seguimos en el próximo bloque. Pero ¿sabe cuánto se estaba las semanas anteriores comercializando de dólar? 800 millones, vaya a ver a la página del Banco Central, no hubo tal exigencia en los mercados. La fabricó y la fabricó el gobierno, el Banco Ciudad y el Banco Nación. A ver cuál es la respuesta de Hernández. Sí, no, una cosa muy importante que es necesaria para que no se malinforme a la gente. Usted lo señala a Ortiz. Sí, porque él dijo que no hay sentencias contra el gobierno kirchnerista y esto es falso. No hay, es mentira que son todas prisiones preventivas. El señor Julio Miguel De Vido, ministro, superministro durante los 12 años y medio de Kirchnerismo, está preso por la tragedia de 11 que se costó la vida de 51 trabajadores porque se robaron la plata que iba al mantenimiento de los trenes. Entonces yo le digo, esto es una sentencia, este es un dato objetivo. Entonces yo le digo, a los trabajadores, a ese 30% que lo votó, ¿quiere el regreso de estos ladrones que se van a robar la plata para el mantenimiento? No, el regreso del sueldo quieren. Bueno, entonces yo les digo, los trabajadores creen que votando el regreso de los ladrones van a estar mejor, se equivocan. Y para eso hay que despedir 300.000 trabajadores. Yo tengo que ir a la pausa, obligadamente. Ortiz está en desacuerdo total con la última expresión. Bueno, eso es una verdad objetiva. Ya le voy a dar la palabra. Apenas reanude el programa, la pausa es inevitable. La hacemos y volvemos. Cómo no que no hay sentencia en tribunal. ¡Se sienta pospulenta! Con la oportunidad de trabajo y progreso para todos. Mucha pasión, la pasión enriquece. Ortiz, usted estaba en desacuerdo y le quise dar la palabra, pero pasamos al bloque siguiente. Este es el bloque siguiente. Bien. Con Hernán de Maqueda. Así es. El caso de Vido creo que es un caso paradigmático. Una persona que fue diputado nacional y fue desaforado por una denuncia hecha en base a un testigo falso, que fue procesado. Esa es lo que hablábamos recién, la falta de Estado de Derecho. Justamente la misma Cámara de Diputados, hay otra diputada, allá a la que pertenece al partido de acá del doctor, esa diputada con procesamiento, con prisión preventiva, con pruebas como corresponde, no fue desaforada. ¿Por qué? Porque es del partido de Cambiemos. Eso es lo que yo digo, la falta de Estado de Derecho. Si uno es de este lado, si uno tiene un apellido determinado, va como camino directo a la detención, sin pruebas, como esto que fue fabricado, fue procesado ahora ese testigo Cohen, supuesto perito. Entonces, esa es la preocupación mía como miembro del Poder Judicial, jubilado, como miembro porque soy abogado también, que en nuestro país exista verdadera justicia, no persecución en base, utilizando la justicia. Eso es lo que yo estoy planeando. Los 700.000 votos, más o menos, que obtuvo el FIT unidad, siempre pongo unidad, en un solo sector, o un sector minoritario de izquierda. ¿Fueron suficientes para ustedes, como respuesta popular a las demandas de ustedes, a la demanda del FIT? Creo que hicimos una excelentísima elección en el marco de este 47% de los Fernández y 32% creo que de Macri, poder sobrevivir a semejante campaña que hubo previa de la polarización, creo que es una elección excelente. En Córdoba hicimos una muy buena elección también que nos prepara ahora para ir a la pelea definitiva que es lograr más diputados de izquierda en el Congreso Nacional. ¿No crees que algún sector del FIT, más que del FIT, identificado con usted, con la figura del FIT, etc., votaron en realidad por la lista de Eduardo Fernández? Bueno, lo que ha demostrado la realidad en Córdoba es que el voto a los diputados del Frente de Izquierda son mayores a los que se han demostrado en las otras fórmulas. A ver, hubo más votos a diputados del Frente de Izquierda para meter la propuesta política nuestra, no solamente pasar las pasos que era el objetivo, sino también de hacer una muy buena elección en diputados de lo que sucede en el caso de la fórmula Fernández. Fernández tuvieron menos votos en diputados que a presidente. Hubo mucho corte de boleta en capital por esto de utilizar el voto en contra de Macri, de alguna manera, lo hemos discutido en la calle, en los barrios, cuál era el límite, el límite es Macri. Nosotros la explicación que damos es que el límite no es Macri, es Macri y el Fondo Monetario Internacional, porque recién que se habló de todo un montón de cuestiones y de propuestas, lo que no se dice es que la verdadera grieta está entre quienes piensan seguir siendo amigos o felpudos, como más les guste, del Fondo Monetario Internacional y los que planteamos que sin romper ese acuerdo mafioso que ha hecho Macri con el fondo, vamos a poder tener salud, educación, trabajo y todo lo que acá estamos hablando. Un reta, si lo puede decir, concejal, representante del electorado de la ciudad de Córdoba, estuvieron a punto de ser en su momento gobierno de la ciudad de Córdoba. En la opción que se presenta dentro de dos meses, usted está trabajando, es protagonista, participa, puede decir públicamente por quién lo hace, si es que lo quiere decir. Sí, yo en lo personal soy presidente de un partido que es desarrollista de Acción para el Cambio, que claramente ha integrado el frente de Alberto Fernández, nosotros coincidimos en su política económica de mercado interno, su producción de importaciones y negociación de la deuda con el fondo, y claramente entendemos que lo que nos une a nosotros es que el modelo neoliberal, ya sea de Macri, de quien fuese, nosotros no podemos estar de acuerdo. Y lo que nosotros pedimos en esta gestión, siendo un poco racional de la ciudad, es que se gestione, que el gobierno de Macri gestione, que dicte medidas a acuerdo de la presidencia y no a la campaña electoral. Porque hoy cualquier volantazo que se pueda pegar en economía, eso implica graves secuelas sociales en el país, y en la ciudad de Córdoba más todavía. La ciudad de Córdoba es la principal que ha padecido la crisis de la industria metalmecánica, la crisis de la industria automotriz, porque claramente si a la nación le va mal, a la provincia o a la ciudad de Córdoba necesariamente le va mal, y si a la nación le va bien no necesariamente no va bien. Y somos un pueblo industrial que con este modelo neoliberal a nosotros hoy nos ha dejado bastante mal parado en la ciudad y en la provincia. Fíjese, Hernán de Macri, hay una confrontación. La gente del FIT está en la calle, permanentemente. Los acusan de todo, de agitador, etc. Mientras que los que han votado por Macri y han tenido un desempeño bastante importante en Córdoba, no están en la calle ni en ningún lugar. No se los conoce. Bueno, mañana está convocada una marcha por las redes sociales a la cual muchos de nosotros vamos a ir a las 5 de la tarde, el 24A. Así que estoy seguro que... ¿A qué apunta la marcha? En esa marcha nosotros lo que queremos reclamar es que se preserve la república porque lo que sabemos es que el pueblo puede votar y por supuesto que nadie rechaza o niega el resultado que... Pero el diálogo de Macri con Alberto Fernández... Es necesario el diálogo. ...era consolidación de la república. No, no, pero por supuesto, lo que sabemos es que durante el guillenismo no hubo república y que lo que él habla del modelo neoliberal, a mí me interesa que la gente sepa, yo soy liberal y muchos que estamos en cambio somos liberales porque creemos en la libertad y creemos que si la Argentina es pobre es justamente por haber aplicado políticas colectivistas, populistas, estatistas, que empobrecieron enormemente a la Argentina y que los países ricos que eliminaron la pobreza son los países que le dieron libertad a los ciudadanos para poder comerciar. ¿Qué país eliminó la pobreza? No, pero por supuesto, no todos, pero los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda... No, no es Grecia el ejemplo. Nueva Zelanda no es liberal. No es negociando con la deuda. Australia, ¿cuáles son los modelos? Perdón, yo digo una cosa, los modelos de ellos son la Unión Soviética, Cuba, Venezuela, los países... La señora Olivera es comunista, el comunismo es el responsable de los principales homicidios y homicidios en masa de la historia. El señor que habla del neoliberalismo y el frente de todos, etc., también son un fascismo de izquierda. Entonces, ellos postulan un modelo totalitario de control del Estado de los derechos de los individuos corruptos. Pero por supuesto, Hitler, Chávez, Mussolini, llegaron por el voto popular para anular la democracia y la república. Y ustedes llegaron por el voto popular. Y nosotros llegamos por el voto popular para defender la república. Y por eso, mañana, al 24A, no, a la república con separación de todos, a la libertad de la acción, a la independencia del pueblo judicial, a todos los que ustedes no creen. Entonces, con orgullo, con orgullo, defiendo a la ministra de seguridad que aplaude los asesinatos en la calle, mientras ustedes aplastan. A la ministra de seguridad que aplaude los asesinatos en las calles. Ustedes fueron una dictadura electiva. Eso me interesa. Una ministra de seguridad que aplaude los asesinatos en la calle. La mejor ministra de seguridad de los últimos 30 años, la ministra Bullrich, ¿sabe por qué? Porque les cortó el negocio del narco. Porque ustedes se financiaron con el narcotráfico. Y Alberto Fernández en el jefe de gabinete, cuando se comprobó que la efedrina financió la campaña de Cristina Kirchner. Y la diputada nacional que no la protege. ¿Por qué los jueces de ustedes se van? La gente sabe quién es Patricia Bullrich. Le damos un aplauso para el ámbito. Bien, perdón. Usted hoy hizo una alusión a los medios, fue bien contundente. Nos describió a los medios, uno por uno, qué era lo que decían. Hay algunos que están arrepentidos en los medios, que ya se están cambiando la camiseta en el vestuario, y se están cambiando la camiseta. Bueno, ese es muy argentino. ¿Y los jueces están pidiendo que se vayan? ¿Tiene alguna referencia a usted a algo? Un hecho aislado. ¿Hecho aislado? Pero puede ser mental. Yo lo voy a titular como el milagro de las PASO. ¿De estas PASO? De estas PASO. Antes de las PASO, usted veía en televisión, 200 personas cagadas de frío ahí en la televisión. Se acabaron. Había noches de frío. No hubo más. ¿Qué pasó? En varios casos, que yo lo comenté nada más, que como no soy botón, no hice la denuncia que debiera haber hecho, pero gente que cobraba para trabajar de pobre. Les pagaban 600 pesos y le daban un bolso de comida. Vaya, busquenlos a esos pobres. No digo que no haya pobreza, que no haya angustia, que no haya frío, que no haya interpelos. No pasé en ninguna ciudad de frío. Que no haya interpelos. No pasé en ninguna ciudad. Yo voy a Buenos Aires. Yo salgo a Córdoba, Goño. Yo voy a los merenderos. Se han reproducido los merenderos en vez de las fábricas. Andá a la noche y busca en el centro. Es una ofensa, la verdad. Es una ofensa a los pobres, a los trabajadores, a los jubilados. Yo he visto llorar jubilados, empresarios, con esta política criminal de Macri, irresponsable, con esa bocona que tiene al lado que dice las barbaridades que dice contra la democracia. A ver, Ortiz, yo deje de ser doctor. Es una ofensa a los cordobeses. Yo deje de ser cordobes doctor. Yo he visto, personalmente, he visto por televisión a las familias que están frente a la catedral, que el hombre era vigilador de seguridad, está con su familia en la calle, frente a la catedral. Hoy mismo, mi mujer, mi mujer estuvo en la plaza, pasó por la plaza, está esa persona ahí. Los del campo del estado. A ver que termine Goño. Es una vergüenza. Tendría que avergonzar como argentino. No, 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 no. Esa persona, ¿cómo la va a ofender usted? A ver, no. Usted debería de levantarse para decir que no existe la justicia. ¿Cómo puede ser eso? Por supuesto, no. Al contrario. Es como encontrarle. Con todo dolor que la justicia no existe. A ver si el doctor Ortiz coincide. Aprovechando lo que decía aquí la persona que está al lado mío, que dice que defiende el modelo Bullrich, esa persona justamente es lo que reúne todos los requisitos del fascismo, no de la democracia, no de una seguridad pública democrática como corresponde en otro país. Entonces, ¿qué es la delincuencia? Esa persona, esa persona, Esa persona que defiende la muerte. Ellos son los que dicen que Maldonado es un desaparecido. ¿Qué defiende la muerte de la muerte? ¿Qué defiende la muerte de la muerte? Pará, decílo frente a la cámara. Es fascismo. Cuando se revise el caso de Maldonado, vos decís que no es un desaparecido. Pero por supuesto que no es fascismo. Bueno, decís que no es un desaparecido. Bueno, decís que no es un desaparecido. ¿Cómo va a decir que no es un desaparecido? Venezuela, el modelo que ustedes apoyan. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Estamos votando en Argentina. Pero ustedes apoyan. ¿Pero quién apoya? ¿Pero quién apoya? ¿Pero por favor dejad a los venezolanos votar en Venezuela? Usted defiende el modelo comunista. Y usted defiende el modelo de Venezuela. ¿Pero por qué es un desaparecido? Y no lo dice. Y el señor que habla de neoliberalismo, que diga qué modelo de Venezuela apoya. Hay un fascismo liberal. Por supuesto. Ustedes son fascistas de izquierda. El señor que diga qué modelo apoya. ¿Qué pasa? Hay una incongruencia clara. Si por un lado el presidente Macri le pide ayuda a Alberto Fernández y por el otro lado deja que Carrió insulte. No, no le pide ayuda a Alberto Fernández. Dialoga con eso. No solamente le pide ayuda, sino que le pide consejo como seguir. Y cuando uno dice es populista, forma parte de una mesa política. Imagínese. Y cuando uno le dice que uno es populista, mire que gobernaba el pueblo. Ahora, digamos las cosas como son. Cuando usted le dice, yo le voy a dar un aumento a la Asignación Universal por dos meses, mil pesos, hasta que sea la elección. Yo le voy a dar cinco mil pesos a la Fuerza de Seguridad hasta que sea la elección. Yo le voy a perdonar el 20% del impuesto a la ganancia hasta que sea la elección. Yo voy a congelar el impuesto a la NAFTA hasta que sea la elección. Eso es ser populista, eso es ser electoralista. Está especulando. O oportunista. Está especulando. Cuando yo le pido al presidente Macri, gestione, es presidente, gestione. No quiera ganar una elección. Eso es una contingencia de la vida política de un ser humano. Pero gestione. Eso es ser populista. Cuando uno tira medidas ante una elección, lo dice, lo hace y lo defiende. Eso está mal. Cuando le pide consejo a la oposición, que mande a sus economistas para consensuar un modelo económico y por el otro lado los agreden, pero con palo a cualquiera que plantea algo distinto, como lo ha planteado el señor totalmente, acusando a medio mundo con un dedo inquisidor. Yo le pido, no judicialice la política, no politice la justicia, resolvamos el problema económico que los argentinos no están pasando muy mal. ¿Usted, Ortiz, está de acuerdo con el paro de 36 horas que propicia, entre otros movimientos, el FID? Aunque no tenga nada que ver usted con el FID. No, está bien. Yo digo, la gente tiene derecho a expresarse y la Constitución protege el derecho de peticionar, de movilizarse. Eso es una decisión de cada sector. Lo importante es que se respete cuál es el sistema democrático, que se respete la voluntad. Pero yo hablo del paro de 36 horas. Es el derecho de huelga. Hoy Chubut está paralizado. Hoy Chubut no trabaja, no hoy, desde hace varios días. Y el gobernador, que creo que se llama Arsenio... Arcioni. 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 No tiene plata para pagarle a los jubilados y a los trabajadores. Eso es violencia. ¿Y la gobernadora Alicia Kirchner? Eso es violencia. ¿Con los docentes? El hecho de que en Salta los maestros no puedan ir a trabajar porque no tienen dos pesos en el bolsillo para ir a tomar el ómnibus. Esa no es violencia. Y ahora viene la Bullrich, patotera, a plantear que hay que darle a la gendarmería la tarea de capacitar en valores. Pero está loca. Capacitar en valores. Lo que hay que hacer es abrir escuelas. Eso es militarizar a la población. Lo mismo que nosotros reclamamos aquí en Córdoba. Por eso reclamamos contra las requisas ilegales. Porque es el fascismo de meterla a las fuerzas... Es una vergüenza. La fuerza gendarmería no es una fuerza policial cualquiera. Es una fuerza militarizada. Y tenemos escuelas rurales, Ortiz. Tenemos escuelas rurales que están cerrando en la provincia de Córdoba. Por eso nosotros planteamos recursos a la población en su vida tranquila. Que eso no es proteger la seguridad pública. Es todo lo contrario. Porque eso trae la intranquilidad. Eso es lo que hemos dicho los jueces. Eso no es proteger a la ciudadana, a las damas que van en un colectivo. Eso es atemorizar a la población. ¿Qué se ha conseguido con esto? Una cosa muy simple. Conseguir la palabra. ¿Qué se ha conseguido con esto? Que los decentes estemos entre rejas y los choros van en suelta. Sí, los que se fugan con 100.000 millones de dólares. Tiene razón. Tiene razón. Eso coincidimos. Perdón. Hay un montón. Están en la Casa Rosa un montón. Muy bien. También pasaron varios tiempos ahí. Muy bien. La fuga de capitales. Pero soy a mi modestísimo entender cómo se arregla todo esto. Como en los países desarrollados. Donde hay planes, donde hay subsidios, donde hay ayudas, donde hay subsidios desocupados. Pero no están rascantes. Para hacer pomo todo el día. Allá tienen que limpiar calles, limpiar hospitales, limpiarle el culo a los viejos en los geriátricos, pintar a escuelas. Todo eso hacen. Acá no. Vaya y dígale un planero que trabaje. Vaya y dígale que trabaje. Está bien. Hay que crear fuentes de trabajo. El Estado tiene no sé cuántos millones de ñoquis y de empleados que están sobrando. Hay que gestionar trabajo. Hay que generar trabajo. ¿Con qué plata, Goño? Se van 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario. El Fondo Monetario Intramuscular. ¿Cómo hacemos? Porque nos vacuna siempre. ¿Cómo hacés? Pero las cárceles están mucho más pobladas. Quería decir. Claro que sí. Las cárceles están súper pobladas. Buenos Aires es una crisis de población que ha excedido totalmente. Acá también. Por eso el cimiento es poblado. Tenemos las cárceles llenas de pobres y de gente que no ha terminado la escuela y de gente que ha cometido delitos. Pero los delincuentes del arte, el arte blanco... En las cárceles de la provincia de Córdoba se ha llenado también por narco menude. Bueno, pero por eso lo estoy diciendo. En la provincia de narco menude. Son las señoras que están en los kioscos y esas son sobre todo las que han aumentado la población carcelaria. Entre otros. Yo quería decir una cosa. Macri... Pero quiero terminar con esto. El tema de los planes. En los países desarrollados, el que recibe eso no vota. No vota. ¿Por qué? Porque acá se le está comprando el voto. ¿O no? Muchos han votado a Macri. ¿Cómo? Muchos han votado a Macri. No creas que están... Bueno, pero... El gobierno ha ganado. El gobierno ha ganado. Y los deudores del Estado... En Pisa del Artador ganó Macri. Perdón. Por decir un barrio vulnerable. Los planes sociales y el empleo público, Macri. Mirá que liberal es. Quiero decir una cosa. Macri no es Bolsonaro. Macri no es la extrema derecha. Macri lo que ha hecho es hacer una seguridad pública, democrática, respetuosa de los derechos humanos y que se ha logrado reducir la tasa de criminalidad. Y esto es una estadística de la Organización de Naciones Unidas. Él seguramente con su realidad paralela va a decir que no, que De Vido no tiene sentencia, que Maldonado es un desaparecido. Ellos fabrican todas estas historias porque total, creen que la gente es tonta y no puede googlear y averiguar la realidad de los hechos. Ahora, lo que digo es, si sea la gestión de la ministra Bullrich ha logrado reducir la delincuencia en Argentina. Ahí, ahí en realidad dice Guglia y el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires contradice lo que estás diciendo. Él lo debe saber. Aumentaron la cantidad de delitos. No, se redujeron. Totalmente. Se redujo. Y los homicidios, los robos, los secuestros. El manual de Durán Barba. No, no, no. Eso lo dice el manual de Durán Barba. Lo dice la Organización de Naciones Unidas. Escuchame, dejen de hablar con el manual de Durán Barba. Ya le fue mal. No, no es el manual de Durán Barba. Les va a ir peor. Yo no tengo nada que ver con Durán Barba. Dejen de mentirle a la gente. Estamos hablando de una estadística de la ONU. Saben que está lleno de pobres la cárcel. Saben que no hay posibilidad de salir. ¿Qué le decían a los jóvenes? 300.000 desocupados. Y el crecimiento de la población económicamente activa. Y el que empezaron el día de diciembre de 2015. Y la población económica... En 2015 empezaron a haber pobres desocupados y jóvenes. Pero que termina la frase. Pero ustedes produjeron su estadística. Ahora empezó la pobreza en 2015. Pero por favor. Pero qué tiene que ver eso. No viniste a solucionar. Vos te presentaste ante los ciudadanos y les dijeron que iban a tener pobreza cero. Mentirosos. Les dijeron que la inflación era fácil. Mentirosos. Les dijeron que iban a tener seguridad. Mentirosos. Se aumentó la seguridad social. Se incluyó a los monotributistas. Porque era una injusticia que los monotributistas no tuvieran. Mentirosos. Tenemos más presión fiscal que en el 2015. Nadie lo dijo. Mentirosos. Mentirosos seriales. El gasto público se reduzca. El déficit se reduzca. Vos no podés en un programa de televisión decir la barbaridad que está diciendo y salir a la calle. Yo veo a los empresarios. Censurame. A los trabajadores llorar porque los han despedido. Ustedes son autoritarios. Tu imaginación te lleva otro poder y a la desquiciada de tu diputada nacional que es una desquiciada atentar contra la democracia. Descalificar. Sí, la califico. La califico. Pero más vale. La misma que le pidió que le pidió juicio político al hijo. ¿O no? Descalificar a una mujer. Pero qué mujer. Y eso que ellos no tienen cadenas. Eso no es problema de sexo. Eso es problema de desquicio. Claro, le decís loca a una mujer. No te veo decirle eso a un varón. No te veo. ¿Querés que te diga? Yo estás medio cerca de Ligita. Así estamos parejos. Vos te decabas descalificar y insultar al otro porque no tenés argumentos. Uno se pone en la función política, en la política, no para convencer. Hay que argumentar. Por tu idea y por mentira y no solucionarle el problema a los cordobeses o a los argentinos. ¿Qué hacen mañana para solucionar el problema en el empleo? Que descalifiquen y insulten de locos hablan mal de vos. Sabemos que están viendo esto. No les interesa Venezuela. Piérdense Venezuela. Habla de que no tenés argumentos. Piérdense. La Unión Soviética se cayó no sé hace ya cuántos años. No mientan más. Díganle cómo van a crear empleo. Cómo va a haber justicia más justa. Díganle cómo vamos a pagar la deuda externa. Eso se lo estamos diciendo nosotros. Yo creo que con la soberbia y con la descalificación tuya, y le decimos de sus amigos que se han enriquecido, que son los bancos y las grandes petroleras. Pero hay que decir la verdad. ¿Vos te crees que la gente no ve eso? Reserva siempre a la Cámara de Diputados de la Nación que va a formar parte a partir del 10 de diciembre. Las palabras finales de este programa. Y que estamos discutiendo un problema muy grave, pero le esquivamos al bulto en cuál es la salida de fondo. No pago el fondo. Y la salida de fondo son soluciones de fondo. Él lo decía. Acá hay parche. Y con el parche no solucionamos el problema. Goño hablaba de los planes. Pero se olvida, Goño, que acá se subsidia a las grandes multinacionales. Edenor, Edesur, solo para mencionar algunas. El subsidio a los grandes grupos de desarrollo. ¿Qué día, Goño, qué es? Y nosotros planteamos dos o tres cosas concretas. Paro de 36 horas, ya. Lo dijo Liliana. Y plan de emergencia. Aumento del salario de los jubilados, a los trabajadores para no esperar hasta octubre. Y suspender, prohibir despidos y suspensiones. Con el no pago de la deuda externa y la ruptura con el fondo. ¿Para qué? ¿Para que nos airemos más del mundo? Lo hizo en el 2001 al 2003. Con el kirchnerismo. A ver, no podemos ser una isla mundial. Después hicieron otra cosa. Para que tenga participación, Goño. Al final, así también como Ortiz. No podemos ser una isla mundial. No vamos. Somos una isla. De hambriento. Perdón, ¿de cuántos años hace que somos una isla? Hace un montón. ¿Cuándo nos aislaron? ¿Cuándo rompimos con todo el mundo? Y nos abrazamos con Bolivia, con Venezuela, con Cuba. 100 años, Goño, 100 años y nuestros bisnietos van a poder pagar esta deuda. El final, perdón, 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 perdón. No nos olvidemos que el niño Kicillof también estuvo con el fondo abrazado. Goño, Liliana, Ortiz. No nos olvidemos. Sí, yo quiero... ¿Esta es una isla? ¿Esta es una isla? ¿Córdoba? No, no. Es un país. Justamente, no. Justamente, no. Yo me refiero a Córdoba. No, como dice, en la última elección del 11, parece ser una isla. Por eso digo. Dar impresión. Claro. Efectivamente, Córdoba tiene su particularidad, pero somos parte de un país. Quiere su particularidad. Y por eso yo quiero el modelo de justicia que sea, como dije, profesionalizado de carrera independiente e imparcial. Que la justicia justamente proteja a los ciudadanos, tanto como hablamos de crisis ilegales, como de saqueo, como de los ataques que sufre a veces la población. ¿Protege la justicia a los desheredados, a las víctimas de un sistema, 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 a las víctimas Hasta la próxima. Gracias. ...in inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos.